La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad ¿Como que uno es relajo, eh? Dice que uno es una foto que le tira a uno y tal. Otra vez. Me hicieron coca en el laboratorio. Es una pesadilla que dije, soy el caldo. Estaba en todo un sitio grande ahí. Y creo que se cayó y se la dio la cabeza de una pedazo. ¿Qué abrió? ¿Qué te mató? Se la dio la cabeza de un cuerpo. Ay, cuidado. ¿Cómo que uno le dio como a ver el cojón? Una mala pedigota para allá. Ay, Dios, cuidado si le pasa algo a ese muchacho. Cuidado si le pasa algo a ese muchacho. Bueno, oigo, tú tienes que ser porque tú... En la boca de... En la boca de... En la boca de... ¡Ay, ay! En la boca de los tiburones, casi ciento veinticinco. Ese viaje yo voy a tener que prepararlo. ¿Eh? Ese viaje lo voy a preparar yo. Voy a ver como consigo ese dinero. Y voy a conseguir el tipo que brega con esos viajes. Porque, hermano, mire... Muchachos, tú vas... Pero el progreso... Allá se progresa tanto. Sí. Que tú ves que la gente... Los prietos se van para allá. Vienen hasta cenizos. Es verdad. Vienen blanco. Vienen blanco. Y el blanco viene colorado. Nueva York en Nueva York. Nueva York en Nueva York. Es que les hace de cosas. Y allá está en todo el mundo. Allá está en todo el mundo. Se han ido muchísima gente ya de aquí. Ahora hay una fiebre de mujeres viajando por Europa. Pero eso es mentira. Es una pantalla de que se van a Suiza, Francia, Alemania... A ganar cuartos. Mentira. ¿Cómo tú sabes eso? Es que hay una mafia en Europa. De esas mujeres se van para allá, para Europa. Y entonces en Europa pagan treinta y cuarenta mil dólares... Sí. ...para que le consigan la visa americana. Ya, mon amador. Que no la pueden conseguir por aquí. Mira, trepacito. Porque ni que no califican en el consulado. Una serie de excusas que le ponen ahí. Y es porque están locas para caer para Nueva York. Los que querían que están los cuartos. ¿Usted imagina yo en Nueva York, trepacito? Mira, con billetes. Mira, yo vengo aquí y no le hablo a nadie, hermano. Nueva York. No, 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 no le hablo a nadie. Yo con cuartos salgo de la yuca y jamás vuelvo para la yuca. Yo voy a meterme en la yuca después que yo sea millonario. Mira. No, yo, yo no. Hotel es bueno. No, yo pongo una discoteca en la yuca y hago cuartos. ¿En la yuca? Sí, en la yuca. Ah, eso nos ha arrancado. ¿Qué? Que lo ando buscando. Ajá, ¿y ya dónde encontraste y qué fue? Mamá me mandó a buscar a ustedes. ¿Para qué? Para que le empreste cuartos. ¿Para qué? Para que le empreste cuartos. ¿Que le prestemos dinero a ella? Que le busquen a Guki, trepacito, ve a buscarme, lo ves. Mira, ve allá afuera y dile al policía que pase. A la muchacha esa que va a declarar aquí. Ah, enseguida. Está lleno. Sí, dile que la pases rápido, que tenemos mucho trabajo. ¿Qué pasa la mujer? Tú siempre viendo. No te soportes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tome asiento, señorito. Sí. Luzo muy diferente hoy. Estoy mejor. No, no te notas. Que yo vine a... a decirle que no quiero ir al tribunal. ¿Que no quiere ir al tribunal? No. O sea, y... ¿Y a qué se debe esa decisión suya? Porque según teníamos entendido que estaba dispuesta a declarar, sí. A ir allí a declarar. ¿A qué se debe esa actitud? No sé qué es la presión que me tienen. Yo quiero hablar contigo. ¿Por qué? Yo te tengo un negocio que te va a convenir. Ajá. Mira, te puedes comprar hasta un motocito. No, pero dime cuál es el negocio. Mi negocio. Tú, como yo soy fotógrafo. Ajá. A todo el mundo... ¿Levanta la foto? Espérate, que tú te adaptas a mi ciudad. Rápido. No, está bien, dime. Mira, oye, el negocio es... Por cada foto que tú me consigas aquí en el barrio. Ajá. Que tú vas cinco pesos. Pero oye bien. ¿Pero por cada gente que yo busco? Por cada gente que tú me consigas. ¿Cinco pesos? Cinco pesos. ¿Quieres más? Y si yo busco cuatro, son veinte pesos. Son veinte tablas que te va a ganar. Y ahí, ahí, veinte turulú. Pero oye bien. En el barrio entero. Está bien, pero tienes que salirme a gastar una cuanta foto a mi. No te apures. Ya tú sabes, yo como estoy en Málaga y estoy buscándolo por ahí, no hay nada. Eh, consigue algo por aquí. Te quitar cinco pesos cada foto, ¿estamos? Está bien. Ok, mira, no me falle, oye. No, está bien. Cuídate. Ay, mamacita. Ay. Si son cuatro, son veinte pesos. Si son cinco, veinticinco. Oh, teacher. Oh, Leo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Está bien, yo lo quería ver a usted. Oh, ok, ok. Ajá. Yo también te quería ver. ¿A mí? Te quiero invitar al cine. ¿No te gustaría ir al cine? ¿A mí, al cine? Sí. Oh, ok, ok. Pero va a ver a Superman. ¿Qué está así, muñequito? La que sea, está más de una, está más de una. Oh, yeah. Allá, yeah. Teacher. Money. Espera. Lo que sucede es lo siguiente. ¿Qué pasó? La idea es que vayamos los tres. ¿Cuál es tres? Usted, yo y qué más? Y Santica. Santica. Ok, ok, Santica. Pero a ver, ¿usted no va a estar... ¿Cómo se pone de la mano que es eso? No, Leo, Leo, voy a ver la película. A ver la película. A ver la película. La película con The Teacher. Ay, Dios mío. ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Y si mamá se pone a hablar de para qué? Tu mamá va a estar tranquila porque es para celebrar que me saqué un fracatán. ¿Un fracatán? Ok, pero hay que cambiarlo, Leo. Miren, toma, amigo mío, mamá. Entonces, cuando lo cambies, vamos todos para allá. Hasta tu mamá, doña Margot, vamos a ponerla en buena. Ay, sí. Ya fue. Vamos a ponerla en buena. Tu verás. Ok, Leo. Profesor, miren. Mira, llámame a doña Margot para pedirle el permiso por los tres. ¿A mamá? Sí, 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 sí. Y tu verás, eso se resuelve. ¿Voy a buscar a mamá? Uy, tú vas para el cine. Pero antes de mandarme a doña Margot para acá, dile a doña Cristobalina, que yo quiero hablar con ella, por favor. Venga acá, no me hay tiempo para cogerle, pero está bien. No, para pagarle y regalarle algo. Ah, bueno. Ok. ¿Vengo ahora yo? Sí, a Cristobalina primero. Está bien. Fíjese, señorita. Yo voy a ser lo más sincero posible con usted, pero yo sé que realmente es un caso duro, o sea, caso de violación. Son muy pocas, vamos a decir casi ninguna. Por lo menos usted se atrevió. Pues yo diría que quizás, bueno, por el hecho de que nosotros las encontramos en la situación es que la encontramos, pues usted tuvo la confianza de por lo menos poner la querella en contra de esa persona que le hicieron eso. Pero ahora la veo que usted viene con la actitud de que no quiere ir allí al tribunal. Y fíjese. O sea, usted como una ciudadana que es, tiene que entender, o sea, tiene que entender que si usted no se arma de valor y va allí, se para ante ese juez y acusa a esos maleantes que le hicieron eso, fíjese, esos maleantes, esos mismos maleantes van a ser soltados, van a ir a la calle y van a seguir cometiendo lo mismo que le hicieron a usted. Otras muchachas van a ser víctimas de esos maleantes, señorita. Entonces nosotros queremos que usted coopere con nosotros. ¿Quién? Bueno, no quiero que estén soltados, ¿no? ¿Tú no quieres? Pues si es así, yo voy a declarar. Ajá, usted va a declarar. Porque no quiero que otra muchacha pase lo que yo pase. Bueno, pues nosotros, nosotros vamos a estar ahí además de eso para apoyar, ¿no? O sea, yo particularmente voy a asistir como testigo. Y la voy a apoyar a usted en sus declaraciones, o sea, y además de eso, no sienta ningún temor. O sea, no se lleve de lo que le digan los abogados, ese tipo de cosas, las imputaciones, o sea, los abogados que ellos busquen y eso. Siempre manténgase firme, manténgase en alto y vamos a meter a esos individuos a la cárcel que ya bastantes crímenes han costado. ¿Se da cuenta? Si me permite algo, Salento, yo quiero preguntarle a la jovencita si ella ha recibido algún tipo de presión de parte de esta persona, si ella fue violada, porque yo veo que la presión es porque ella tiene miedo. O sea, pienso que ella tiene miedo porque quizás ha recibido algún tipo de amenaza por estas personas. ¿Ha recibido usted algún tipo de amenaza? ¿Ha recibido amenaza? Fíjese, en ese caso, en ese caso, si usted ha recibido algún tipo de amenaza, yo le voy a decir que eso es para intimidarla. O sea, eso es para intimidarla a ver si usted no va a dar su declaración. Por otro lado, no se preocupe que nosotros vamos a estar para protegerla y cualquier cosa, además, este departamento está a su disposición. Tiene. Cualquier cosa usted puede venir aquí y no hay ningún tipo de problema. Nosotros le ayudamos en lo que sea. Aquí, todos los policías que están aquí están con usted. O sea, no solidarizamos con el caso que le sucedió. ¿Se da cuenta? Dime, quiero que se haga justicia. Sí, vamos a tratar, entre todos, vamos a tratar de que se haga justicia, señorita. Y bien, puede retirarse, cualquier cosa, pues, usted puede pasar por aquí. Muchas gracias. No hay problema. Adiós. Cualquier cosa, le doy un telefonazo aquí. Gracias. ¿Qué pasa, profe? ¡Oh! ¿Se nos va a buscar para qué? ¿Para qué? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Tengo un proyecto. ¿Un proyecto? ¡Infalible! ¡Oh, ya! ¡Infalible! ¿Pero algo de dinero? ¡Claro! Que ya está aquí, casi. ¡Ay! ¿Sabes qué? A mí me tienen pedido, ya, todos los papeles están... ¡Ay, no me digas! Sí, 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 sí. ¡Ay, pero qué maravilla! ¡No, no! ¡Yo estoy casi! ¡Casi de aquel lado! ¡New York! ¡New York! ¡New York! ¡Muy importante eso, porque el que puede pasar para aquel lado ya usted sabe el dinero! Y si yo estoy bien, good, bien, ustedes también, good, bien. ¡Nosotros! ¡Claro! ¡Ok! Pero yo tengo un problemita inmediato. ¿Problema? ¿Cómo así? Sí, pequeño, pequeño, que tengo este domingo que resolver. ¡Ah, gracias a Dios! Entonces, yo necesito que usted me haga el favor de conseguirme 300 pesos. ¿300 pesos? Sí, sí, sí. Eso se le reembolsa rápido con la clase que estoy dando. Y usted no tiene muchísimo dinero de la... Pero usted sabe que los muchachos se atrasan, pero este viernes ya eso me... llega y cosas... Bueno, yo le digo... Yo, mire, profesor, yo le digo una cosa. Yo mi dinero no lo presto así. ¡Oh, pero mire! Tiene que haber una garantía leal. Y ya yo estoy... No, mi clase... ¿Eso es de oro? Eh, eso es de oro, pero es un recuerdo familiar y la pobre vieja. No tiene algún reloj porque a mí me gusta... El reloj yo se lo traigo de allá. Vendrán muchos relojes. Hay algo no de garantía, de garantía, profe. Porque es así. A mí me gusta garantía con mi dinero. No, mire, mire... Porque es que todos me han engañado. Mucha gente que engaña. Mire, mire, este mismo... Yo se lo doy de garantía, pero... Pasado mañana. Pasado mañana. Porque mi mamá, eh... Un recuerdo de familia, se puede poner triste. Pero, pero eso está garantizado. Eso está garantizado. Además, yo casi me voy. Claro que sí, claro. ¿Usted entiende? Sí, sí, yo entiendo, yo entiendo. Entonces... ¿Usted cree qué? ¿Y qué? 300 pesos. 300 pesos. Es para parte de los papeles del viaje. Bueno, pero eso sí. New York, New York. Eso sí, profesor, no me vaya a fallar. No, no, pero eso es... La duda ofende, la duda. Se lo voy a dar, pero usted sabe que son... Ok, ok. 375 pesos. No, 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 ok, ok, ok. Lo coge así. Oh, ok. Le espero aquí mismo. ¿Para cuándo? La próxima semana, el próximo viernes, los muchachos de la clase. No, yo te lo doy ahora. Esto no es para cuando yo me vaya, no, no. Porque yo tengo que salir. Ah, bueno, bueno. Entonces yo voy de propartía, ya. Sí, sí, oh, ok. Entonces yo tengo que salir, yo se lo voy a dar ahora. No sé, oh, eso es... Pero eso sí, espérese, espérese, espérese. Que no se puede dejar ver el dinero. No, claro. Porque andan unos tigres por ahí, ya usted sabe. Ok, ok. Ven, ven, ven. Bueno. Cookie. Oh, que hay mirando ahí el... Esto es cuando llueve, que... Sí. Se moja esa parte. ¿Tú sabes cómo es este país? Ay, muchachos. Esto todo se desbarata aquí. Esto es el agua. Cada día me quiero ir más para afuera, yo. Este país está tan mal, que hasta el agua que cae en los techos daña la casa. Ya. Oye, es lo más que está en este país. ¿Qué me cuento más pensando en Nueva York? ¿Eh? Pensando en Nueva York. Muchachos, mira, yo desde que... Desde que yo... Desde que yo tengo uso de razón, tío, yendo que Nueva York es un paraíso. Yo creo que descubrí ese paraíso. Dime, ¿qué de Tony? ¿Ha seguido mandando cartas y cosas? Sí. Ese tipo si está bien, yo sí lo vivo a él. Espérate. Diablo. Espérate, que ahora la cosa... Está cogiendo otro color, mi hermano. ¿Cómo así? ¿Qué dicen? Que el tipo está caliente allá. Creo que a mí me dijeron que el tipo estaba bien allá, full de todo, millones y todo, y carro, grado. Eso es mentira. ¿Cómo va a ser? Esto fue una pantalla. El tipo... Pero él mandó fotos con un carro al lado. No. Ah, pero tú sabes qué fotos manda cualquiera. Tú te pega un carro ahí y le dice a un tipo, te dame una foto y le manda a la familia a decir que tú estás bien, que te pate ese carro. Tú sabes, esto es un altitaje que hace la gente. El tipo no tiene un chele. ¿Y que está caliente con quién? ¿Con una gente ahí? ¿Pero con quién? Tú no sabes con quién está caliente. ¿Con quién está caliente? Yo no sé. Ah. Tú fuiste que viniste con la historia. ¿Eh? Yo no sé, ¿no? Dicen las malas lenguas que el tipo está caliente con un tipo que le dicen el Doctor Muerte y puede caer en la boca de los tiburones. No sé. 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 ¡Vamos! El que se mete para los hondos, ¿a dónde están los tiburones? ¿No en los hondos? ¿Están en los hondos? Ya... No te hagas loco El que se mete para los hondos, cae en la boca de los tiburones Pero ese doctor Muerte como que es peligroso ¿Tú crees que ya, Tony, corra peligro con eso? Y tú hiciste que está caliente Lo que a mí me tiene raro es... ¿Quién será ese doctor Muerte? Yo nomás lo oigo mencionar, yo de ese tipo no sé nada Ni quiero saber Si tú sabes algo, a mí no me lo digas Porque de verdad te lo estoy diciendo Lo que yo sé del doctor Muerte es que ese tipo es peligroso Y yo soy sonrisa y quiero mantener esta sonrisa siempre Dicen que el que se mete con ese tipo no lo cuenta, ¿no? ¿Tú crees que a Tony le pase algo? Es probable, ese tipo es demasiado peligroso, el doctor Muerte Entonces vive en la clandestinidad Uno no le conoce el rostro, ni el nombre, ni nada Digo, digo, por suerte Tony está en Nueva York Sigo, pues es la suerte de él Pero que tú no sabes el doctor Muerte hasta allá ¿Es el problema? ¿Tú crees que ese tipo sea capaz de ir para allá? Oh oh, es un tipo poderoso Con muchísimas influencias Y es un tipo que maneja muchísimas cosas en este país Es un control, mi hermano Es un control ¿Y cómo estás? Sí, profe, dígame ¡Oh, Leo, Leo! ¿Diga, mamá? ¡Oh, Leo, Leo! ¡Oh! ¡Bien, mamá! ¡Bien, como muchacho! ¡Gracias! ¡Oh, Rey! ¿Dónde tú estabas? ¡Eh! Caminando por ahí, ¿sabes que los estudiantes a veces me quitan mucho tiempo, el proceso, enseñanza-aprendizaje? ¿Sabe, doña Margot, que quería pedirle una pequeña concepción? Ajá, ¿de cómo así? Yo quería invitar a Leo, ¿sabe qué? El pobre muchacho no tiene mucha distracción, distracción. A ir un rato al cine. Oh, sí, eso no importa que lleve a Leo al cine, porque a mí me fue un gusto. Entonces, para no ir solo así, disfrutar con egoísmo. Yo estaba pensando, siempre contando con usted y su inteligencia innata, ir con Santica para que cuide al niño. Con Santica, no, mi hijo. Pero, doña Margot, usted no estará pensando mal, de distancia, hermano, ok. Yo no pienso nada ni bien ni mal. Santica no va a salir aquí. Yo quiero celebrar, yo quiero celebrar con mis mejores amigos, con los vecinos que me han tratado bien, aquí en el barrio La Yuca. Sí, celebra. Que me saqué un fracatán. Oh, qué bueno, yo me alegro, mi hijo. Entonces, no puedo celebrarlo solo. Yo me alegro que tú te hayas sacado tu fracatán. Incluso, fíjese, fíjese, doña Margot, un pequeño avance de lo que le debo. Hágame el favor. Ya, yo lo voy a coger. ¿Y cuándo tú me vas a lo otro? Porque también... Eso se resuelve de antes, de antes. Nosotros verás, porque... Tú me tienes que... Vamos a cambiar hoy el fracatán, lo tuyo más, más, más. Pues sí, yo voy a pensarlo. Dijéselo, aunque sea, doña Margot. Sí, yo lo pienso, mi hijo. Ok, ya lo va a pensar. Dijéselo, bueno, fe, fe, fe. Ok, yo lo pienso. Démelo bien. Tú, que no he cambiado el fracatán. Anda la burra. Pero olvídate, olvídate, que lo tuyo viene. Dígame, entonces. Tenemos que tratar de convencerla, doña Margot. Tenemos que ir los tres para... Ah, mire, yo le tenía que decir una cosa. Ajá. Yo tengo un amigo mío que es fotógrafo. Entonces, él me dijo que le buscara cliente. Por cada cliente... ¿Y eso puede convencer a Margot? Oh, doña, si usted le lleva una foto, usted, profesor, mire. Ah, mire, ese soy yo, pero mire. Doña Margot, mírame a mí ahí, dando clases. No, no importa. Le busco. Y él me dijo, por cada cliente que le busque, usted me va a ganar cinco pesos. Ajá, tal vez hasta me rebaja algo, porque los cinco tuyos... Sí, pero él se lo busco. Pero, ¿cuál fotógrafo es? Porque... Es ese muchacho que vive por ahí afuera, ¿eh? ¿Cómo que se llama, eh? Me suena... Entonces, usted le dice que le tiene una foto... Pero, espera, espera, espera. ¿El fotógrafo que vive por ahí afuera, es Berigüete? Ese mismo, pero... Ay, ay... ¿Él le va a tirar la foto bien? Me dicen que es un buen fotógrafo. Tal vez yo podría verme bien ante doña Margot, pero nunca aparece con la foto después. Mentira, eso es mentira. Usted verá que si con lo yo se lo busco, usted va a salir bien en esa foto. Bueno, bueno. ¿Tú crees que eso convenza a doña Margot o Leo? Sí, pues vamos, se lo busco, para que quede la foto. Ok, ok. Por Santica, doña Margot. Tráelo, tráelo, tráelo. ¿Se lo voy a traer? Sí, sí, sí. Para que la convence y así, bueno, me vamos para el cine. Resolvemos, resolvemos. Oye, ¿se lo busco? Ok, ok. Voy a buscar. Ok. Jajajaj. Foto. Míralo aquí, profesor. Oh, hey, hey, hey. Hello, chica, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? A ver si una foto artística. Doña Margot, falta personalidad. Mire, el mejor de por aquí soy yo. Y yo, la foto sale sola. Amiga, hay que tirarme una a mí. Pero mañana solo. Tú cuando cambias, di frágata. Ah, no, pues yo tengo que tirarme una foto. Espérate. Después se tiene que ir. Vamos a ir a negociar. Esta para convencer a doña Margot, tú sabes. Entonces, tú tienes una fotografía que quede lindo. Foto, 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 feeling. Foto, feeling, yeah, ok. Ok, teacher. Inteligen, inteligen. Vamos a ver, vamos a ver como un pesadillo bonito aquí. Aquí, teniendo el fondo del mundo. El mundo, la naturaleza. Póngase por aquí, póngase por aquí. Vamos a ver. Agárreme, chico, agárreme. Póngase ahí, profesor. Así. Digo, el decorado, el decorado. Oh, Marlon Brando, niños. Usted es muy fotogénico, profesor. Usted es muy fotogénico. Ok, así. ¿Qué vos crees? No, no. La decoración, la decoración. Muy, muy, muy bonita, muy bonita. No, pero espere, se me colocó. ¡Tas al árbol! Es aquí a tu galán. Ok, ok. Préstame, próstame, póngase este, 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 ya que. Para que sepa que es de New York, para que vaya practicando. Oh, New York. Póngase, póngase. Así es una cosa. Tío. Ok. Mira, fíjate, tú te recuerdo el padre Margot y ya hacemos así. Así, así, mira, así, 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 ahora así, así, agártela así. Ahí, una, y otra, y se la abre, di que, di que, ya, así. Oh, ya, 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 ya. Decoración. Esto, regalar con esto. Ok, vamos a ver. Ok, así, 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 como, así. Ábrete, así, así. Y chismar, hasta donde tú puedas. Ahí, ok, vale. Entonces, así. Yo, yeah. Pero, menos, a mí, amor, a mí. Pero, me va a dar un negocio. Este es para unión margo. Pero, después, después. Leo, Leo, lo tuyo. Digo, el árbol, no, no. Todo va a salir muy bien. Todo va a salir muy bien. Aquí. Esa mano, así. 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 Arbol, arbol. Abre, ahí. Así. Entonces, así. No, así no, así no. Pero, así, mira, ven, ven. Pero, el fotógrafo soy yo. No, pero, para que quede bien, hable la mano. Si queda mal, no tiene la culpa. Abra la mano, sí. Es bastante. No sé, hable la mano, sí. Dile, dile, dile. Yo sé. Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Fotofilio. De pie, el juez hace su entrada. Por asentado. Queda abierta la audiencia del día de hoy. Ministerial, proceda a llamar a las personas implicadas en este procedimiento. Que pase a esta sala, José Ramón Pío, alias El Topo Guillo. También, Ernesto de la Cruz, El Suave. Agente, proceda a quitarle a las esposas a los impetrantes. Materia de abastos, porque se va a conocer mi cuerpo. Materia de abastos, ¿verdad? Sí, señor. Proceda rápido, agente, por favor. Debieron haber dependido sus esposas aquí. Maestrado. Siente seguro, por favor. Paso por aquí. Señor, señor. Nadie, por favor. Orden en la sala, por favor. Orden en la sala. ¿Qué es la sala? ¿Qué es la sala? ¿Qué es la sala? ¿Ya tomó la género? Te mando el bebé. Puedo el bebé. Venga. No sé si nombre, por favor. Ramón, tío. ¿Directión? Hay un cambrado número 1. ¿Membro de cédula, por favor? 23 de febrero, 15 de febrero. ¿Qué es la sala? ¿Qué es la sala? 23 de febrero. Doctor Manuel Vargas. Doctor Manuel Vargas. ¿Cómo vamos? La población está abierta. La venta de voz. La venta de voz. Vamos con el siguiente. Aparte, muy poco de este. ¿Para hacer ver tigles? ¿Tú eres tigles? Sí. quién es usted quién es usted no tiene absolutamente nada que interrumpir la sala de audiencia siéntese por favor policía policía encárguese de mantener el orden en la sala de audiencia por favor la primera persona que esté aquí interrumpiendo va a ser sacada inmediatamente de la sala de audiencia policía usted está encargado del orden aquí ahí está bien ahí está bien ahí está bien no se muevan el mundo así 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 derecho sí entonces así mismo sí ahí no te pierdas al pasino ya acabó tu reinado ok va queda bien tiene que tirarme la mía ¡Sí! ¡Sí! Miren, miren, miren. Aquí. Así como que van a... ¡Ahí! Sí, pon la mano ahí. Aquí, ahí está bien. ¡Ahí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Date una de pruebas! A ver, a ver. Ok, párate derecho. Sí, espérame la mía, ahora. Pero espérate, Leito. Leo, Leo, disparate. Otra mapa que quede muy bonita. Abre, abre. Así. Sí, junta los dedos. ¿Aquí? Ahí. Mira para allá. Ahí. Ahí, ahí. Ábrete más. ¡Ok! No hay problema. Tírame la mía, como profesor. Convence, convence, foto. Bien, bien, bien. Vamos a tirarte uno, pero a ti solo. Está bien. Ponte aquí, ven. Haciéndate, sienta, sienta. ¡La tica! ¡La tica! ¡Ahí! Eh, profe, ya. Espérate, espérate, espérate. No, ya. Espérate. Así, mira, así. Y así, así. Y así, así. Ok, está bien. Levanta el pie. ¿Así? Así. Espérate. Ok, ya. Así. Ok, profe, ya, vámonos. Ok, gracias. Profesor, entonces... Conchelito, cuando yo venga, caza. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Esta es metalología. Eh... Adelante me algo, profesor, porque usted sabe que... Cuarta en mano y entierro usted sabe. Voy ahora mismo a cambiar un fracatado. Sí, tiene que dámelo a mí. Tráemela y pa, pa, al doble. Sí, pero que tiene que dame. El doble, el doble. Busca. El doble, tiene el doble, porque estas fotos son especiales para... 150 pesos. 150 pesos. 50 pesos. Yo te voy a dar 500 fotos aquí. Pero usted no tiene nada que me delante ahora. Es que tengo entero un fracatado y voy a cambiarlo. Esa gente en el laboratorio, mire. En el laboratorio allá hay que... Mire, yo voy a revelar para Polanco Colora ahora. Que tiene una foto excelente. Pero no voy a revelar para allá, para ver más, porque usted sabe cómo es. Yo me quería ir aquí arriba a la 27, pero que me queda muy lejos. Mejor bajar para Polanco, que la voy a coger una vaga benito por ahí. Me queda atrás del mercado y caigo allá una vez. Ok. Espere, se va a caer acá. 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 Mira. Toma esos 10 pesos primero. Si usted va... Tu traes fotos para Santica. Yo 500 pesos. Mira. Ok. Yo lo que se recorre, aunque sea muy barata, yo voy al color célvico. O a RT para que ella saca la foto. ¿Verdad? Bien. No hay problema. Ok. Ok. ¡Ay doña Margo! ¡Ay, ay! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! La persona violada está por aquí Está mantenida Que pase La agraviada Sandra Betánchez Por favor Orden en la sala, orden Voy a desalajar la audiencia Voy a desalojar la sala de audiencia Si continúan con este relajo Y esta sala de audiencia Explique al tribunal Realmente qué fue lo que ocurrió Cuáles fueron los hechos Esas dos personas Que están sentadas ahí ¿Está bien o bien? Sí En este denigrante bandillo De los acusados ¿Usted los reconoce? Sí, fueron ellos Explique al tribunal Qué suelo De frente por favor señorita Aquí De frente al vuelo Explique al tribunal Qué suelo que sucedió por favor Bueno Profecho Bueno yo Yo iba para Mi venyora ¿Verdad? Como Este país es tan malo Está tan malo ¿Verdad? Todos los días Me ha peor 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 Entonces Yo quería Mejorar mi vida Mejor futuro Para mí ¿Verdad? Entonces Me hicieron Descargarme Mi querido ¿Verdad? Entonces yo Aporté todo Todo lo mío Vendí todo lo que tenía Todo Todo ese adquisicio mío Lo aporté Entonces Él me dijo a mí Que me iba a ayudar Que me iba a ayudar Porque me lo tenía Todo De frente a mí Por favor Dígame Cuando Cuando yo iba Cuando no íbamos Todo ¿Verdad? Entonces Yo iba sola Lo encontré Todos Sinvergüenzas Porque otro nombre No le puede decir Yo Yo soy una mujer Sinvergüenza Yo soy una mujer Indefensa Al verme sola A tan Tan Hora de la noche Se aprovecharon de mí ¿En qué lugar usted estaba? Yo Me iba Para ¿En qué sitio? ¿Por qué parte? ¿En qué situación geográfica del país? Bueno Estaba en la Laguna Cristal Ajá ¿Con quién? Sola Sola Y no había otras personas ¿Estaba con usted en ese viaje? Sí Iban otras personas ¿No estaba sola? Yo iba sola Porque Todos estaban allá Yo me iba sola Perfecto Continúe Y me encontraron Y abusaron de mí ¿Qué le hicieron? Un desastre Me violaron Como un animal ¿Cómo? ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Mira qué va a ver ¿Usted está segura Que fue una persona Sofreíble? Mira ¿Cómo se que pasa ahí? 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 ¿Cómo se cree Que yo voy a olvidar Esos animales Porque otro nombre No le puede decir Sí 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 Tanto Yo tengo que cobrar, porque yo tengo demasiado... No, 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 no. Bueno, para ti, sí, pero no para este pendejo. Ah, pues no te voy a cenar. ¿Eh? No te voy a cenar, ningún mandado. Niño, tú serás abusador, Leo. Tú te vas a comer hoy, tú vas a tener muchos cuartos. Bueno, está bien, tú le das un ya ni quequito a él de lo que son de a peso y medio. Ay, no, te equivoco. Yo te voy a hacer el tuyo, lo que tú quieras, y una de casa para mí, y una de casa para él, y ya. Está bien. Está bien, mira. Un jumbo de lo que tenga lambí, que tenga carne de pollo, vegetales, Dile que le eche jamón, tú sabes, y que le eche, ¿cómo es que se llama esto? Carne molida. Carne molida, pero no, no, bacalao. Ok, uno para mí. Un especial. Uno de queso y uno de queso. Que me le eche mucho cachú y que no me le eche picante. Está bien, ya te veo. Date rápido, que tengo hambre. Muchacha, ¿cómo tú estás? Aquí, viendo un problemita que hay ahí. Cállate, que la yuca está caliente. Hay unos líos, mi hermana. Yo veo una gente ahí donde los Ramírez, pero yo no sé qué. ¿Tú no sabes? No, yo veo una gente ahí, ahí, en la puerta. Esas son las gente que más se comparan por aquí. Y tienen tres años que no pagan. ¿Qué? Ah, ¿tú no sabías eso? Que le van a hacer un desalojo. Pero un desalojo. ¿Qué? Ay, ay. Pues yo pensé que tú estabas enterada. No, claro que me voy a enterar, yo no tengo tiempo de nada. Ay, muchacha, pues le van a tirar los trapitos, los trapitos, todos esos canapés. ¿Y cómo se van a hacer esa gente? Ah, bueno, ah, porque es que son gente que la gente viene primando los barrios, que no cogen fiados, que no estos, que no los otros, y resulta ser que están más mal que uno. No, pero a lo mejor eso no es verdad. Que a lo mejor eso no es verdad. Y tú sabes, pero no solamente son ellos. Y tú no sabes lo fuerte que está la yuca. Aquí hay mucha gente que tienen años que no pagan en la cuartería. ¿Sí? Sí, aquí va a haber problema. Bueno, pues a ese hombre lo van a matar cuando le saquen el sotrate de ahí, no se va a... ¿Hay problema? No tiene que pistola. Ay, no, no, que hay problema en la yuca. Pero que ese hombre está armado, ¿y cuándo vengan a sacar el sotrate? No es armado, tú no sabes que esto está lleno de alguaciles, que han descubierto que este terreno es de los... de los vicini, o de los Peñavalles. ¿Qué es? Es donde están todas estas casuchas. Imagínate, ¿de tu pan le voy a coger yo? Ah, tú vas a coger para la boca de los tiburones. La despojaron de su ropa, le rompieron la ropa. Todo, todo. Le quitaron los panties. Todo. Chacho, pensando yo, ¿cómo estará Tony el Calvo ahí? La despojaron de su ropa. La despojaron de su ropa. La despojaron de su ropa. Entonces, como están velados, tú no te los puedes traer, pero no hay problema, eso está dicho. Entonces, mírenlo ahí, no hay problema, yo cumplí con los hechos, entonces usted me cumple con los otros, usted sabe lo que es. Ahí está la foto de la traje, ni siquiera le ha abierto. Te la vamos a pasar. Te la vamos a pasar. Te la vamos a pasar. Te la vamos a pasar.